lindo manacel aquí al sur de la florida en camaguaní mi pueblo querido hoy martes me dispongo a voy a chapiar una mata acá que me sugerieron me sugirieron acá porque como ustedes saben la viejita donde estoy trabajando en el baño está enferma creo que ya mañana vamos a ir mañana miércoles vamos a terminar el baño pero hoy voy a desmorzar una mata que le quiero hacer todo el vídeo como siempre lo digo mi nombre es alberto les invito a que se suscriban a mi canal me compartan con todas sus amistades y me den su like y ven ya al darme preparado que vas a ir a entrenar ahí vamos sigan conmigo hoy vamos a hacer un trabajo bien bien peligroso vamos a desmorzar un árbol un trabajo bien peligroso Ya pueden ver a Aldami ahí. Los invito a que se suscriban al canal de Aldami Ciclo TV para todas aquellas personas que quieren seguir a Aldami en su entrenamiento y en sus competencias. Ahí lo tienen. Ya va rumbo a... ¿Dónde vas, Aldami? ¿Para dónde vas? A la escuela. Vas a la escuela, vas a ver allá a los profesores también, vas a entrenar. Ya saben, ir a la escuela a él son 60 kilómetros. Que hace el entrenamiento. Está yendo a Santa Clara todos los días. Ahí aprovecha y sube esa loma, esa loma bien grande y larga, que es la loma Santa Fe, la que él les mostró en su primer video. El problema es que el machete, como va trepando arriba, es una mata bien amplia. Tengo que llevar un machete cortico. Y yo tengo que amolar bien. Ahí vamos, sigan conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Sinceramente ya a mi edad me da un poco de miedo subir a esas matas. Antes yo cuando más joven lo hacía fácil, pero ahora me da bastante miedo. Ahí pueden ver, esa gazon la voy a recoger y la voy a botar hacia allá, sigan conmigo. Recuerden siempre, si quieren una forma de envío rápida y segura, yo les sugiero a Ronel Mis Envíos. Ahí lo pueden conectar, que es una agencia privada allá en Estados Unidos. Lo pueden contactar por el número que les voy a dejar allá arriba y pueden enviarles paquetes, remesas a sus familiares acá en Cuba de una forma rápida. Él hace viajes todas las semanas y lleva los paquetes y las remesas a su propia casa. Ahí vamos, sigan conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya la conocen a ella también Que ella fue aquí La hija que me contactó para que la desmuchara ese árbol Que tienen miedo Kiko Allá vienen los vientos y los ciclones En la temporada lluviosa Y hay que tener esas plantas bien chapeadas ¡Ahí vamos! Acaba de llegar con el agua El rico café también De las 10 de la mañana ¡Ahí vamos! Con el rico café, ¡Gracias! Bueno, y terminado el trabajo Ya rumbo a mi casa Les voy a enseñar el árbol como quedó Ustedes vieron el antes y ahora ven el después Bien alto Tuve que treparme allá arriba Miren, bien alto el árbol Tuve que trepar por ahí como todos ustedes vieron Bueno, me voy Bueno Ya, misión cumplida Bueno, gracias ¡Gracias! Ya vamos rumbo a mi casa Les voy a enseñar Donde Entongué todos esos gajos para que ustedes vean Una hora treinta y cinco minutos Una hora treinta y cinco minutos Más o menos me llevó Hacer este trabajo Lo hice bien rápido Lo hice bien rápido Miren, ustedes pueden ver ahí La tonga De arbustos, de gajos De gajazón que hay ahí Desde allá Todo eso y por ahí para allá Eso fue lo que hice hoy De escuchar esa mata Te voy a hacer el videito de hoy Voy a despedirla allá en mi casa Con saludos a todos mis seguidores Vamos rumbo a mi casa Mi barrio Pueden verle Hay unas casas bien bellas por acá también Gente muy humilde Pero miren que jardín más bello tiene acá Este amigo Este vecino Tiene el frente Con muchas plantas De flores Y este es El solar que siempre les digo Que está detrás de mi casa Ahí está la motoneta Con que he viajado Hacia la construcción del baño De la abuelita Esa pared es mi casa Que ahí tengo que retacar Como pueden ver Todo ese techo Tengo que asegurarlo bien Y retacar ahí Y repellar por el lado acá Esa es la pared que les dije Que no es mía Que no puedo hacer Persianas para ese lado Aquí ya estamos en mi casa Ahí tengo A alguien que viene a recibirme Ahí lo pueden ver Bien cariñoso Mi perro Ya vamos Simba Vamos Que me vas a tumbar Vamos Busca Busca Me vas a tumbar Ahí viene Mocha También La otra perrita mía Otro día más Aquí en casa Después de haber desmochado La planta Les voy a enseñar Lo que le compré Ayer a mi princesa Ayer le compré Ese racimito A mi princesa Ella Le encantan Le encantan Los plananitos Tienen algunas guasacillas Esa Es que tengo aquí El sancocho También que recojo A mi hermano Para llevárselo Para allá Para que Sus cerdos Esto es momentáneamente Aquí Porque todo esto Lo quiero quitar De aquí Como les dije Todo está en plan De construcción Le quise mostrar Le quise mostrar El racimito De plata De mi princesa De mi princesa Y aquí Mi esposa Como ella pone Las cosas aquí Los calderos De esta mesa Transmitimos Ahí están Las cebollas Cebollitas El ajito Casa de la vecina Esta la persiana Que le puse aquí Está bien oscuro Está bien oscuro Esto aquí Por eso les dije Que quería dejar Aquello allá Hacer una reja Ahí Porque aquí hay mucha oscuridad Porque no me permiten Hacer persianas aquí Yo estuve tratando De comprar el solar De al lado Que están fabricando No me lo quieren vender Para fabricarle A la niña mía Que vive en el campo A la que tiene La niña asmática Para haber abierto Una puerta por aquí Y poner dos persianas Pero no quisieron venderme Ahí vamos Bueno y tranquilamente Aquí sentado Acá en el sillón Quiero despedir El video de hoy Pero antes Quiero despedirlo Con salud Porque no lo di al principio Pero no voy a dejar De saludar A todas estas personas Que amablemente Comentan En mis videos Y que me apoyan ahí Así que Voy a leer Unos cuantos nombres Voy a saludar hoy A todas esas lindas personas Que me están apoyando Saludos para Marisoc Morisoc Saludos para Marisoc Saludos también Para Magalis Córdoba Saludos Y muchas bendiciones Para ti Magalis Saludos para Mima Fernández Gracias Mima Saludos también Saludos también Para Jair Bonilla Para Mariposa Azul Marlenis Chacón Saludos Marlenis Saludos Saludos también Para Bebo San Pedro Siomara Siomara Berlanz Muchos saludos Siomara Muchos saludos Y un abrazo Para todas estas personas Que me están apoyando Que me están apoyando Amablemente Saludos para Francisco Allá en España Gracias Francisco Gracias por su comentario Saludos también Para Electroforo Ese gran hombre Que me está apoyando Fuertemente Allá en España También Saludos también Para José Torres Gracias José Un puertorriqueño Erradicado Allá en Florida Saludos José Torres Saludos para usted Para su esposa Muchas bendiciones Para ti hermano Que la paz del Señor Sea con usted también Ahí vamos Sigan conmigo Y este fue el videito De hoy Espero les haya gustado Y lo compartan Con todas sus amistades Y como siempre les digo Suscríbanse a mi canal Que es totalmente gratis Y denme su like Nos vamos Nos vamos Pero nos vemos Nos vemos Dice Siganse sumando De mi trabajo Sigan disfrutando Siganse sumando Y de lo que yo hago Sigan comentando Con la cuchara y la flota Yo te hago cosas lindas Y la gente que me ve Aprende de mi manía Yo quiero que todos vean Lo que yo hago con pasión Y América Latina sepa Construir con emoción Esto es lo que yo soy Esto es lo que yo siento Esto se llama mi gente Construyendo con Alberto Esto es lo que me gusta Y lo que creo con esfuerzo Esto se llama mi gente Construyendo con Alberto